Pues aquí lo tengo otra vez limpito y brillante, brillante y brillando. Bueno, pues lo que he hecho con el módulo, que aquí adentro llevo unos muelles, que os enseño, los veis ahí, esos dos muelles van aquí de pie, los agujeros, y encajan arriba, entonces esto se queda arriba y cuando tú pones el teléfono adecuado, pues él baja y se queda ahí encajado. Claro, como no hay ese teléfono, y para ganar espacio, porque si no esto se queda elevado, pues lo que haré es eso, quito los muelles y ahora tengo más espacio aquí en la repisa. Los dejo ahí adentro, por si acaso en un futuro se quieren poner o alguien los quiere poner, pues quedan ahí, no se pierden. Y entonces ahora, pues eso, has ganado ese espacio y ya que el móvil no entra, no lo veis, pero no entra en plano, es mucho más fino que el teléfono, cada vez más grande, pues mira ahora lo que pasa. Entonces entra del lado. Os voy a enseñar con la funda el teléfono para que veáis, porque si no, no veríais nada. Vale, pues esta es la funda, como veis, pues entra. Entonces, lo colocamos así. Y ahora quitaré el cable aquí por esta zona, el cable USB, para poder cargarlo. Y lo cargaremos aquí. Bueno, voy a continuar con la operación. Bueno, pues ahora vamos a proceder a quitar el plastilip. Como veis, ya está casi todo fuera. Un poquito de agua caliente y un poco de quitar grasas y mirad que se ha quedado. Parece tela. ¿Veis que está aquí sale? Venga, vamos a ver. Mirad, se ha limpiado esta pieza, desde goma estaba toda negra, sucia, ya está limpia. Y ahora, al lío. Ya veis que fácil sale, eh. Mirad. Es una protección que le da BMW a sus coches. Da un efecto, no sé, es un efecto diferente. Si tenéis un BMW, lo sabréis. Tiene un tacto agomado, pero ya veis el resultado. Esto va al poco tiempo, por mucho que el cuido se te va, o se raya con la uña, o se rasca con algo, con cualquier objeto que toque. Una aguarras, ¿no? Que se despega tal cual el plastilip. Si queréis, por lo que he escuchado, en la BMW tienen sprays y podéis adquirir el spray y lo podéis volver a echar. Si no, también hay empresas que lo venden. Yo me compré uno en color negro, porque tenía el otro coche, que era negro, y se lo eché. Pero, la verdad, no sé qué os diga, eh. Así queda tan bien así como el plastilip. Bueno, chavales, lo vamos a dejar aquí. Como habéis visto, ya he quitado todo el plastilip, lo he limpiado. Y me faltará poner dentro el conectivo USB, que ya lo he pedido. Como sabéis, estamos en cuarentena, tardará un poco, así que de momento queda así.